La verdad es que es una alegría poder acoger, poder participar y colaborar para que este foro se desarrolle en Zumárraga, que podamos tener aquí a gente que conocéis y estáis dentro del mundo y por tanto podáis facilitar este espacio para que podáis reflexionar y trasladar. Nosotros hemos titulado queriendo la jornada de hoy la revolución de la longevidad, repensar el curso de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.